Bien, nos encontramos aquí con el síndico del Distrito de Buenavista. Merito, háblame su presencia aquí en la de Fondo de Nuevo Acabacó. Sí, esto lo hacemos todos los jueves santo, todos los años. Aquí estamos con una autoridad de mixta, aquí también con una delegación del equipo del ayuntamiento y estamos entregándole el número chulo, a donde están todas las informaciones del Distrito de Buenavista. Y a donde pueden ver, ahí están los bañarios, están los bañarios, están la Virgen de la Extragracia allá abajo en el puerto, están los establos de caballos de paso fino, están las granjas de pollo, están todos los proyectos y todas las informaciones de las diferentes zonas y comunidades del Distrito de Buenavista. Eso es lo que estamos entregándole, a la vez poniéndole a la ola y a todos los turistas que regresan, que entran por aquí al Distrito y a Jarabacoa, y estamos en eso. Y también brindándoles seguridad, también descogestionando esta zona, porque ya ustedes pueden ver los carriles que hay desde las 3 de la tarde, que no cesan, unos carriles pegaditos uno detrás del otro. Esto es una caravana de vehículos que ya no sé cómo Jarabacoa se va a hacer este fin de esta semana con tantas personas que han entrado a este puerto. Pero nada, todos van a ser bien recibidos y bien protegidos aquí, con la gracia de Dios y con la buena seguridad que tenemos en el Distrito y en Jarabacoa. Háganle un llamado a los turistas, a los visitantes de aquí, que vienen a Jarabacoa para que tengan prudencia. Bueno, que siempre hagan las cosas con cordura. Sabemos que esta es una semana de reflexión, de paz, de tranquilidad. Que disfruten el Distrito de Buenavista y Jarabacoa y todas las zonas turísticas que tenemos para acá. Y que todos lo hagan con carma y sobre todo con la fe de Dios dentro para que los guíen y le hagan una feliz semana sana. Muchas gracias y gracias a ustedes por venir a hacer la entrevista aquí y a observar el carril de caravana que va bajando desde las 3 de la tarde. Muchas gracias. Este reportaje le llegó gracias a Farmacia Cristo Rey, de Raizer y Grafía, Tiendel Bichán y Credimeta, solución con valor de familia. Bien, ahí pudieron ustedes escuchar la palabra del síndico de aquí, de este distrito de Buenavista. Y sigamos reportando al pueblo de Jarabacoa. Para el informativo Semana Santa 2018, les reportó Jairo Capellán, en cámara Melvin Coronado.